A un cadete acostumbrado a las corridas, la vergüenza ya le pisa los talones. Lamentando el precio de sus confesiones, va esquivando ejecutivos por Florida. Mientras cruza sin mirar las avenidas, se martilla la cabeza sin piedad. Vuelve con los ojos llenos de perdón, pero es demasiado tarde y ella le da un beso de esos que humillan a la soledad. Por el centro todos conocen la historia, del más brillo y la más bella del condado. Y aunque tiene momentos de poca gloria, es un cuento que merece ser contado. Cuando el amor se tomó unas vacaciones, Navidad le dio milonga y él bailó.